Bueno, pues en el mes de abril comenzamos una conversación muy interesante aquí en Colombia acerca de cómo debería ser la nueva escuela y cómo debería ser la nueva escuela para esta pandemia pero también para el futuro de la pandemia y tuvimos la oportunidad de hablar con Sugata Mitra y bueno, entre los miles de temas que han surgido en esta época acerca de la educación pues una cosa que fue muy interesante que dijo Sugata que nos dejó pensando a todos fue que realmente como esto es un tema sistémico si uno quisiera cambiar el sistema lo único que tendría que hacer es cambiar el sistema de evaluación y si uno cambia el sistema de evaluación eso cambiaría todo entonces lo que dice Sugata que me parece muy interesante es dice nuestro sistema educativo está basado en exámenes entonces que tenemos que cambiar la naturaleza de los exámenes ahorita uno, digamos que los exámenes se basan en hacer preguntas a las que los estudiantes tienen que saber las respuestas y lo que él dice es si uno cambia las preguntas por preguntas que no tienen respuesta pues eso qué haría, pues básicamente eso cambiaría todo el sistema entonces imagínense, yo que sé que ustedes tienen 12 años si tienen 12 años pues no se lo tienen que imaginar y que no sé, la profe de ciencias de la vida me encantaría que eso fuera una materia le dijera a uno, bueno, la siguiente pregunta que tienes que responder para llegar al siguiente nivel es si hay agua líquida en Marte y entonces el tema es, dice, bueno, pero todos pueden trabajar en grupo pueden utilizar el internet para averiguarlo y pues entonces la idea sería dejar que la gente le dé respuesta a esa pregunta y entonces, ¿qué puede ocurrir en ese ejercicio? que la verdad es que esa pregunta no tiene respuesta nadie sabe todavía si hay agua líquida en Marte pero lo que podría ser interesante es ver qué ocurre con ese examen y esa experiencia sobre qué es lo que podemos averiguar con internet y con la discusión entre los colegas como el debate entre los amigos, el diálogo qué podemos averiguar entonces, lo que estamos sugiriendo aquí es que si los exámenes tuvieran este tipo de preguntas probablemente cambiaría todo el sistema educativo entonces, ¿por qué? pues porque por un lado ya no sería importante tener que memorizar cosas porque lo que pasaría es que lo que uno tendría que saber hacer es buscar información, leerla y entenderla y pues como se puede trabajar en grupo juntos podríamos aprender más rápido y leer mejor entonces, eso es un buen punto también pues porque como igual nadie sabe si hay agua líquida en Marte entonces, nunca encontraría una única respuesta a la pregunta sino que posiblemente uno encuentre lo que otras personas han pensado otras personas que se hacen esa misma pregunta hasta dónde han podido llegar y los métodos por los cuales han llegado allá y eso lo que abre es como estas posibilidades proponer su hipótesis y luego analizar esas aplicaciones en fin esto lo que hace es que trae el tema del entendimiento de la información de otra manera y lo que es interesante es que en el ejercicio de tener que conversarlo en grupo pues uno se da cuenta qué tanto está entendiendo y qué no y al mismo tiempo puede que aparezcan respuestas contradictorias lo que hace que salgan más preguntas y entonces uno tenga que profundizar más y más y más entonces realmente lo único que podría ser problemático de un examen así es que pues de pronto uno necesita un tiempo limitado para un examen y pues entonces de pronto a los 12 años que uno tiene el examen tiene que ser de una hora o dos horas y no logremos resolver esa pregunta en dos horas pero si uno tuviera el tiempo suficiente quizá uno sí podría a los 12 años encontrar la respuesta a cómo verificar si hay agua líquida en Marte o no entonces el tema es pensar en que el ejercicio en cuánto tiempo uno quisiera examinar a estas personas juntas pues eso podría definir entonces pues qué es lo que uno quisiera medir pues uno podría medir temas como qué tan lejos llegó uno en su entendimiento que también uno trabaja en grupo qué tanto le pidieron ayuda al profe qué cosas nuevas descubrieron qué tan claramente la gente se expresó en fin, hay muchas cosas que uno podría estar midiendo pero lo interesante de eso es que ya no queremos saber si los chicos se memorizaron si uno cuando tenía 12 años se podía memorizar esa respuesta sino qué era lo que uno podía invitar a entender esto es una idea de pensar cómo podríamos cambiar la evaluación y pues nada, la invitación es ustedes cómo se imaginan que debería ser esa evaluación gracias por escuchar, nos vemos